Me cae hueso, hoy va a ser una noche espectacular. Vamos a partir el parque del río. Gracias a todos por estar aquí. Un aplauso para el Parque Trillo, para la rumba, para Chano Pozo, para Juan Faustel. Rompió una sombra, la madrugada y Chano Pozo, su rumba tocaba. Rompió su trago y bailó feliz, cantó a su santa y en la noche lloró. Chano Pozo, cayó hueso, donde nacen los rumberos. En la ciudad de New York. Mi mami no me quiere si no tengo manteca. En la ciudad de New York. Es un honor, un privilegio esta noche, empezar este concierto tan importante. La misión nuestra esta noche es recordarnos y revivir el patrimonio musical de este barrio. La gente joven debe de saber de dónde somos.